Espejo sin fin, eco sin voz, un laberinto que nunca se cerró Es árbol los que giran en la eternidad Libro sin sentido, verdad o falsedad El orden es caos, la clave escondida ¿Qué es el universo si no una guarida? En mitad, la palabra es prisión En mitad, cada libro es canción Busco la verdad, un índice perdido ¿Dónde está la obra que explica mi destino? Hombres exhaustos, buscando un patrón Ciegos alatra matados al rincón El eco se apaga, la locura creció Y en la inmensidad del alma se perdió Alguien dice que hay un libro total La suma de todo, el principio final Es un mito, verdad Solo sé que en las páginas late la inmensidad Quien lee el libro no sabrá el descanso Ni gloria, ni pena, solo un cansancio El silencio eterno, el eco en la red La biblioteca vive aunque tú estés muerto En mitad, la palabra es prisión Infinita Cada libro es canción No hay final ni principio en esta estructura Solo el eco eterno que vive en su locura La biblioteca no tiene fin Ni las voces, ni la canción sin fin No hay final ni principio en esta estructura